Todo empezó como una broma en un parking con tecno y copas Que si cantas o que si tocas hablábamos el mismo idioma Dilo que te salga que nadie va a escucharte Y resultó que había alguien la nota que toca la gota Que colma y desborda al principio del viaje Ensayando desconciertos entre timos de managers Escalando hasta el vértigo nos volvimos kamikazes Que el pasado esté presente en el futuro Recordar mis pasos y sentir orgullo Que el pasado esté presente en el futuro Separarnos para seguir juntos El presente ya ha pasado Sin expectativas todo es un regalo Represento mi pasado Sueños a los que ya había renunciado Dime cuánto durará la hora Los focos también crean sombras El éxito pierde el sentido Si no puedo compartirlo con los míos Que la autoestima no se convierta en ego Hacerse fuerte pero no de hielo Lo que suerte es tener suerte y ser consciente No pienses sientes Mareados de girar Romper todas las promesas Querer más y más y más y más Y aún así poner punto y final Que el pasado esté presente en el futuro Separarnos para seguir juntos Separarnos para seguir juntos El presente ya ha pasado Sin expectativa todo es un regalo Represento mi pasado Sueños a los que ya había renunciado Por encima de un socio Va un hermano ¿Te acuerdas de por qué nos enfadamos? Yo ya no recuerdo nada de lo malo Eso, eso no era un trabajo El show estaba fuera de los escenarios ¿Te acuerdas de las risas en la carretera? Las resacas eran siempre pasajeras Suerte que le dimos la vuelta Y hoy sigue siendo mi mediavera El presente ya ha pasado Sin expectativa todo es un regalo Represento mi pasado Sueños a los que ya había renunciado El presente ya ha pasado Sin expectativa todo es un regalo Por encima de un socio Va un hermano Buenas noches Buenas noches Y muchas gracias Buenas noches